Hola, mi nombre es Antonia Vélez y este es un resumen de las noticias de la semana. El presidente Joe Biden puso fin a su candidatura a la reelección el domingo pasado, ocho días después del atentado contra la vida del expresidente Donald Trump. Biden anunció su decisión en un comunicado, diciendo que cree que su renuncia es lo mejor para su partido y su país. Su renuncia vino tras semanas de desaprobación y llamados de líderes demócratas para que Biden se hiciera a un lado. Ese domingo, Biden hizo otro anuncio, respaldando a la vicepresidenta Kamala Harris como la nueva candidata demócrata. Harris aceptó el respaldo de Biden ese mismo día, publicando una declaración en la plataforma X, diciendo, en parte, mi intención es obtener y ganar esta nominación. En solo el primer día de la campaña de Harris, suficientes delegados la respaldaron como para asegurar su nominación. Y según la prensa asociada, Harris rompió récords de recaudación de fondos después de que su equipo recaudó más de 81 millones de dólares en 24 horas. Harris no será la candidata demócrata oficial hasta que el partido formalice la nominación en un voto virtual que sucederá para el 7 de agosto, antes de que la Convención Nacional Demócrata comience en Chicago a finales de ese mes. Hasta ahora, Harris no tiene oposición para convertirse en la candidata demócrata. Harris ya hizo historia como la primera mujer, persona negra o persona de ascendencia sudasiática en ocupar el cargo de vicepresidencia en Estados Unidos. Si se consolida su nominación, sería la primera mujer de color en representar a un partido importante en una elección presidencial. En un video publicado el viernes, la vicepresidenta se ve contestando una llamada del expresidente Barack Obama y la antigua primera dama Michelle Obama recibiendo su respaldo. Y aunque el expresidente Donald Trump dice que no considerará un debate presidencial hasta que el partido demócrata elija un candidato oficialmente, ABC News está avanzando con los preparativos para su debate el 10 de septiembre. La vicepresidenta Harris, la presunta candidata demócrata, se ha comprometido con el debate de ABC. Trump dijo que quiere debatir con Harris, pero no se ha comprometido. También sucedido después del atentado contra Trump, la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheadle, ha recibido críticas y aceptó que hubo un fallo en la seguridad en el mitín donde le dispararon al expresidente. Cheadle renunció a su puesto en mitad de múltiples investigaciones sobre el intento de asesinato. El director adjunto del Servicio Secreto, Ronald Rowe, ha sido nombrado como director interino. Y los Juegos Olímpicos de París 2024 han comenzado. La ceremonia de apertura fue el viernes, con decenas de miles de atletas inaugurando el evento con un desfile flotante a lo largo del río Sena. Sin embargo, algunas competiciones empezaron antes de la ceremonia. Los deportistas de balonmano, rugby y fútbol compitieron el miércoles y jueves antes de la ceremonia el viernes. Los Juegos Olímpicos duran hasta el 11 de agosto. El martes y miércoles, la calidad de aire de Denver fue clasificada como una de las peores del mundo. Humo de incendios forestales en Canadá y el noroeste pacífico afectó a varios estados, incluido Colorado, esta semana. Las condiciones de aire han mejorado con el transcurso de la semana y se espera que sigan mejorando durante el fin de semana. Los sueños de Isaac Magdaleno, un joven de 19 años, de convertirse en infante de marina ahora están en pausa, después de resultar herido en un tiroteo en Lakewood la semana pasada. Su hermana dijo que se suponía que Magdaleno iría al campo de entrenamiento el próximo mes. El 17 de julio, la policía de Lakewood fue llamada alrededor de las 12 y 50 de la mañana a un estacionamiento cerca de South Sheridan Boulevard y West Cedar Street. La hermana de Magdaleno dice que su hermano no era el objetivo previsto del tiroteo, pero recibió un disparo en su carro y fue el único herido. Fue trasladado a un hospital donde permanece. Su hermana dijo que una bala rozó la parte superior de la cabeza de Magdaleno. La policía no pudo decir mucho sobre el tiroteo, excepto que arrestaron a un menor de edad. La familia de Magdaleno está recaudando fondos para compensar las facturas hospitalarias que esperan. Puede encontrar esa información en 9news.com. Y un agente de policía que resultó herido el miércoles en un tiroteo en Thornton pudo salir del hospital el jueves. El tiroteo ocurrió en Thornton Parkway y Gale Boulevard cuando los agentes estaban respondiendo a un asalto cerca de una gasolinera. La policía intentó contactar al sospechoso, pero dicen que hubo un forcejeo y el sospechoso intentó agarrar el arma del agente. Ese agente recibió un disparo y otro oficial baleó al sospechoso matándolo. Vecinos dicen que estuvieron aterrados al despertarse al sonido de disparos. El oficial que disparó su arma había estado en el departamento durante un año. Ha sido puesto en licencia administrativa, lo cual es protocolo estándar. La policía de Denver tiene un plan para generar confianza con la comunidad, con la esperanza de que también logren reducir el crimen. La pregunta es si pueden lograrlo con poco personal. Se trata de lo que llaman trust patrols o patrullas de confianza. Están diseñados para permitir que los agentes paren por diferentes negocios a hablar con los dueños y los clientes. La idea es para que los agentes mejoren sus relaciones con miembros de la comunidad. El departamento lanzó el programa el mes pasado, pero con estrechos recursos, los agentes aún están tratando de idear cómo pueden hacerlo más a menudo. El programa comenzó con 69 negocios y ahora DPD está pidiendo a dueños que se inscriban para que sus negocios sean uno de los lugares donde se invitan a los oficiales a parar. La próxima semana, RTD estará organizando una feria de trabajo para contratar a más operadores de autobuses. El evento se realizará en la división de RTD en Platt el miércoles 31 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Tienen puestos de tiempo completo y tiempo parcial. Además, si es contratado, la agencia ofrecerá un bono por firmar de $4,000. Un video muestra el momento en que agentes del FBI esposaron a Terrell Davis, excorredor de los Denver Broncos y leyenda del NFL, y lo retiraron de un avión. Sus abogados publicaron el video el martes. El incidente sucedió a principios de este mes, al final de un vuelo de Denver a California. Davis dijo que uno de sus hijos pidió hielo y la azafata pareció no haber oído. Davis dijo que luego le tocó el hombro y la azafata gritó, no me golpee, y fue al frente del avión de manera apurada. Después de cuestionarlo, los agentes lo dejaron libre y se disculparon profusamente. La aerolínea United dijo que se acercó al equipo de Davis para disculparse y Davis dijo que no lo contactaron directamente. La aerolínea dijo que retiró a la azafata de su servicio mientras revisan el incidente. Y la cantante colombiana Karol G, que se convirtió en la primera latina en encabezar una gira mundial por estadios, cerró su giro histórico de Mañana será bonito en España, batiendo otro récord. La estrella se convirtió en la primera artista en llenar el estadio Santiago Bernabéu en Madrid cuatro noches, según Billboard. En el 2023, Mañana será bonito se convirtió en el primer álbum en español en encabezar la lista Billboard 200. Esto fue un resumen de lo que sucedió esta semana. Nos vemos la próxima.